Hola, hola, ¿cómo están? Bien, y todo gracias por el interés aquí de escucharlo platicar de esto. Sí. No, gracias a ustedes. La verdad es que cuando vi los episodios, de hecho, había visto que Ana había puesto un tuit de que ella había escrito la serie justo cuando salió el tráiler, ¿no? Entonces empecé a ver los episodios y entre mis anotaciones que iba haciendo, dije, necesito hablar con guionistas de la serie porque me está pareciendo fabulosa. Entonces, gracias por aceptar y por estar aquí en este espacio. Hombre, gracias a ti. Y gracias por verla antes y todo. Y que te haya conectado tanto, ¿no? Como cuando me mandaste DM. Te decía, qué chido que la entendiste y conectó porque evidentemente no esperábamos que todo el mundo y su mamá en la mara, pero justo que para aquellos de aquellas que sí la entendieron y que conectara, que sí recibieran ese ventaje. Bueno, si les parece voy a hacerles, voy a empezar con las preguntas. Evidentemente las preguntas son para ambas, entonces si las quieren responder ambas está bien. Si una quiere responderla, no hay problema. Bueno, una de las principales dudas que yo tenía era que al final del segundo episodio Cindy vive como todas estas consecuencias. Bueno, durante el segundo episodio Cindy vive las consecuencias de que su contenido se haya filtrado, ¿no? Y al final de ese episodio ella como que dice, bueno, ya, X, al final va a pasar y ya nunca voy a saber quién lo hizo, pero yo puedo seguir con mi vida. Entonces mi duda es, ¿en este tercer episodio de la serie se intentó o se pensó en algún momento en abordar como la ley Olimpia o abordar como esta parte o no se consideró tanto? Justo nos platicamos un buen en el cuarto, ¿no? Y creo que tanto Paula y como yo platicábamos mucho. Pero la ley Olimpia, la ley Olimpia, y esto no es como desacreditación a la ley Olimpia, para nada. Pero lo que nos dimos cuenta con muchas chavitas de San Pedro que han vivido esto, como ya es tanta humillación a su persona y tiene como un contexto no solo de violación en la privacidad, pero también el... que todo el mundo ya me vio, como no quería que me vieran. Y toda la sociedad piensa que ya soy como la letra escarlata, ¿no? Así de... como que ya camino con una letrada por todos lados y todo el mundo piensa que soy una zorra. Nos dimos cuenta que muchos ni siquiera tenían el... el interés o los ánimos para ir en un proceso de denuncia, que son mínimo dos años, ¿no? O sea, al final está... está increíble que ya exista una ley Olimpia y todo, pero sí es un proceso largo. Y lo que platicabas mucho en el cuarto, al final la ley Olimpia no va a ser que tus fotos se borren del internet, o de los dropbox de estos chavos, o de... de donde sea que hayan terminado las fotos que eran tuyas y que no querías que terminean en el internet. O sea, penaliza a quien los filtra, pero en este caso pues era como... como no se sabe si fue Max, si fue su hermanito, si le robaron el teléfono. O sea, como que hay muchas dudas de quién filtra las fotos de cine. Entonces era un poco de, ¿qué pasa cuando la ley Olimpia no es la respuesta? Que eran muchas de las dudas que éramos en la serie. ¿Qué pasa cuando lo obvio no es la respuesta? O tienes que explorar un poco los grises de la vida. Y creo que por eso tomamos la decisión que creo que ya después investigando era la realidad de muchas chavitas que dicen, bueno, pues yo me voy a reinventar. Y así como Cindy en el capítulo 3, todo lo de la fiesta era, pues quiero volver como a... a integrarme, a probar que soy parte de... de esta sociedad, San Petrino, otra vez. No sé, Pao, si tú tengas algo distinto, o quieras complementar. No, es que complementando lo que dijo Ana, además creo que nuestra intención con la serie y con muchos de estos temas que tocamos, por ejemplo, todo esto de la cosa y así, nada más hablar de qué pasa cuando es una cosa idéntica a esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando se filtran tus fotos idénticas? Es más bien hablar un poquito como de todo lo que las mujeres pasan día a día, de cómo te ve la sociedad, lo que te puede ocurrir. Entonces ya que esto era un ejemplo como de un panorama muy grande, hay como ciertas cosas que la ley Olimpia ni siquiera cubre, ¿no? Entonces también era mucho demostrarle a la sociedad a veces y a las mujeres, bueno, principalmente como esto no debe pasar, puede afectarle a alguien mucho emocionalmente, pero también era más el objetivo, creo que como decir, no estás solo, ¿no? O sea, lo que necesitas es encontrar a tu círculo, que vieran lo que está pasando. Además, al final de cuentas, pues, o sea, claro que en las mujeres recuerdos escritores y José Miguel que escucho mucho, pues conocemos casos así o los hemos vivido y todo. Entonces uno puede decir que conocemos mucho del tema, además de que nos educamos bastante, pero la realidad es que nadie nunca es exactamente totalmente un profesional, ni sabes qué vas a hacer cuando te toca o cosas así. Entonces gran parte de la intención era como no vamos a darles exactamente la solución de esto es lo que tienes que hacer sí o sí. Queríamos más bien demostrar como lo emocionaron un poquito y que la gente no se sintiera juzgada. O sea, aquí por ejemplo, si no es como, ok, no se le ocurrieron la ley Olimpia, está bien si no quieres, pero eso no significa que no tengas que lidiar con eso a tu manera. Entonces era más bien que cada quien pudiera encontrar lo que se le acomode y si en algún punto se puede involucrar la ley, claro que estaría padre, pero creo que lo que iba más bien era eso, como de globalizar estos sentimientos y darle una voz a estas cuestiones femeninas. Muchas gracias y justo me parece muy interesante esta parte que mencionan del acompañamiento porque justo sobre eso también creo que es uno de los temas más importantes que es el final del episodio 6 también, que creo que es uno de los más dolorosos de ver ese final justamente porque es cuando Cindy recibe este abuso por parte de su profesor que no solamente es eso, sino que la conversación inicia con el profesor presentándose como un amigo. O sea, con el profesor diciendo, pues confía en mí, soy un amigo, no pasa nada, habla conmigo. Y entonces ahí es cuando entra esta traición a su confianza y a su persona. Y justamente sobre este tema quería hablar porque, como ustedes lo mencionaron, muchas personas cuando viven situaciones como de que se filtró su contenido o como incluso lo de Cindy al final del episodio 6, se sienten culpables y sienten que tienen alguna responsabilidad con lo que pasó cuando claramente no es así. Entonces quería preguntarles justamente, primero, si fue complicado como escribir esta parte y, segundo, si ese abrazo final con Lu tenía como la intención justamente de ser pues un apoyo para las personas que lo han sufrido y que pues en estas lamentables situaciones piensan que es su culpa. Justo el capítulo 6 en particular, creo que el capítulo 5 y 6 fueron los que les dimos mil y un vueltas, ¿no? Pero el 6, Paola y yo lo escribimos en mi cuarto y fue una locura porque creo que en algún momento hasta a nosotros nos intimidaba de, wow, nos tocó el capítulo más fuerte de toda la temporada, ¿no? A nivel temático. Que también nosotras hemos vivido las cosas que se tocan en el capítulo, ¿no? También hemos confiado en alguien que pensábamos que era un amigo y que resultaba que no y que hemos tenido truenes con nuestras mejores amigas, ¿no? Y no saben amigar en todos nuestros territorios. Entonces era como entre una carga emocional de decir, oh, queremos de cierta forma no tocar, no ir a lo personal porque me da miedo y da miedo de tener vivencia ahí. Entonces creo que empezamos hasta, propusimos un capítulo que fuera un mockumentary en algún punto, ¿no? Y que Brenda se metía al club de audiovisual y iba a hacer como un documental del club de física y que él cuando revisara las tomas iba a dar cuenta que el profe Esteban lo acosó a sí, ¿no? Y obviamente que esa era la versión copa auto del capítulo, ¿no? Cuando ya nos sentamos y dijimos, no, abordemos lo tal como es. Y dijimos, este capítulo es, aunque, sí, creo que toda la tesis era si Lucía y Cindy son almas gemelas, las almas gemelas no se separan. Aunque no estén juntas y no estén así, van a ir viajando paralelamente. Y cuando fue, después de cinco o seis versiones de guiones, que fue, oh, es eso, no, es eso, no. Que ya empezamos, ok, un beat es de Cindy, otro es de Lucía, un beat es de Cindy, otro es de Lucía, que ya entendimos lo que teníamos que construir. Y pues también como que fue una catarsis para nuestras mismas vivencias, ¿no? Y creo que escribir al final fue de lo más complejo. Y siempre platicamos cómo es que Cindy perdonaría a una amiga o cómo es que tú, después de que una amiga te, a lo mejor te decepciona o hace algo que no está padre, cómo es que, qué bueno es a construir un puente que tiraste y que tú misma gemraste. Ay, creo que llegamos a la conclusión que es claro, el poder de la amistad femenina es eso, que en cuanto ves a tu amiga en una situación vulnerable, en una situación que te necesitas, no importa qué hizo, qué no hizo, quién fue, quién no fue, vas a ser la primera persona en estar ahí, ¿no? Entonces creo que eso era como, y se me molesta la piel chinita en la presa, porque si algo es la serie, creo que más que ser una serie de una chavita que se enamora de un chavo o no, es una chavita que sale adelante gracias a tus amigas, que eso me parece muy lindo y que no lo había visto en una serie mexicana, ¿no? Como que muchas a veces se centran en, ah, quiero salir con tal, y sí, tengo vida amiga, que quiero salir con tal, y pues en la vida como le pasa a fin, son muchas veces varios chavos, ¿no? Y creo que también, además, como que en la sociedad empezó a pasar mucho esto, de que sí, ahorita dicen las mujeres se tienen que apoyar, y todo eso, pero creo que se llegó a ver bastante en películas y series, o hasta escuchas como en las compañías de tus amigas, que es como, no, es que yo solo tengo amigos hombres, sí, las mujeres no me cambian porque son muy dramáticas, ¿no? Como cosas así, pero al final, para empezar, no puedes tampoco atacar a un género por completo, y también por eso hasta teníamos a hombres como Juancho Luchacín, también, pero también porque creo que con el feminismo y con todo eso también a veces viene el peso de, es que tienen que ser perfectas, es que entonces las mujeres no pueden cometer errores, es que entonces si vas a ser una amiga, no te puedes salir ni un poquito del renglón, y ya todo mal, y las peleas duran para toda la vida, y aquí lo que queríamos decir, nunca era como lo que hizo Lucía estar bien o mal, o cualquier cosa, porque sí se ve con más después y todo, pero también nunca hablan realmente de, ay, no, ¿sabes qué? Qué bueno que anduviste con Max, es perfecto, no queríamos dar como ese blanco o negro, más bien decir como, independientemente de eso que pasó, todos cometemos errores, siempre puede pasar, pero más bien es como, ¿quién eres tú como persona? Y también todos esos flashbacks tan bonitos, de ver que Lucía había estado ahí para ella, y todo eso es como, ok, también hay mucho, atrás hay mucho contexto, hay mucha historia entre ellas, no quiere decir también como, sí, vea, perdona a todo mundo, ok, claro que los pecores son malos, entonces creo que era mucho eso, de saber valorar, porque las mujeres al final sí nos necesitamos entre nosotras, a pesar de que haya cosas en la sociedad que a veces te hagan creer que no, creo que es como algo muy importante, sobre todo ahorita, hoy en día, que todos estamos como, en el mismo bote, en cosas muy similares, tal vez es en distintos niveles, entonces, sí, creo que justamente era la unión, y justo por eso queríamos que, la serie en general, se volviera también como, esta amiga, que eso que, se ve con Cindy y con Lucía, como que la gente también tuviera, este de, ay, pero la serie está ahí, no, como que me siento escuchada, me siento reflejada, como si fuera una amiga más. Y justo, me parecía muy interesante, esta parte de, del acompañamiento y las vivencias, porque, yo, en mi Twitter, resaltaba muchas veces, cosas de los episodios, y, y entre lo que resaltaba justamente, era que, para mí, el intercambio de verdades, que se da entre Lou y Cindy, es bellísimo, primero, porque, por todo lo que se dicen, también porque está muy bien actuado, pero, sobre todo, lo, lo notaba yo, porque la gente, me contestaba, o me citaba el tweet, diciendo como, sí, es que a mí me pasó, y es feísimo, y es muy doloroso, y, qué decepción, y cosas así, entonces, me parece muy importante, esta parte de, ser el acompañamiento, para personas, y, y que la gente diga, como me siento identificada, y que lo siento a un lugar seguro, y justamente sobre esto, es que, quiero preguntarles justamente, si esta era su, su intención inicial, con el proyecto, que fuera un lugar seguro, que fuera un espacio, de acompañamiento, para, para todas las personas, que, que se sintieran identificadas, o si en un principio, dijeron, bueno, pues, si nuestra intención, es que sea una, una buena serie, pero no sabemos, cómo va a reaccionar la gente. Creo que es como, 50, 50, no, Pau, porque, si, cuando tú escribes, pues, como que tú tienes ideas, expectativas, de cómo lo van a recibir, pero, pues, nunca sabes, cómo lo van a recibir, ¿no? Pero, mucho de la idea, y sobre todo, que la historia de la serie, fuera, una historia de amistad, si fue súper intencional, como que no queríamos que, y que tampoco fuera como, ah, es el típico triángulo amoroso, en que dos amigas, dos mujeres, es un camino, y platicamos mucho con, con Ipati, con José Miguel, los otros guionistas, del cuarto de escritores, de esto, ¿no? De, creo que ya hubo, un grande referente, ¿no? En el mundo como Lady Bird, ¿no? Que, al final Lady Bird, pues, sí, siempre gran inspiración, ¿no? Para esto, que Lady Bird, pues, sí, tiene como dos novios, y truena, y todo, pero, lo que la ancla, la realidad, es su mejor amiga, y, en sí, platicando hasta, de nuestras mismas vivencias, de que, más bueno, es que todas tenemos una Lucía, en nuestra vida, ¿no? O nosotros fuimos la Lucía, para la fin de alguien, entonces, ya que salió, y vemos que, que si hay mucha gente, que, se ve reflejado, en esas experiencias, que se ve, conectado, ¿no? Y que, 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 que senuinamente, poder entender, ah, claro, lo que ellas estaban, ellas y, y José Miguel, que ya lo, lo adoptamos como ella, ¿no? Pero, lo que estaban tratando de hacer, era hablar de esta, a lo mejor, de este evento canónico, femenino, que no se explora tanto, en series latinoamericanas, y, y es muy bonito, y vale, y, o sea, así como, como el comercial, este, de las tarjetas, y eso, no tiene precio, no, porque, sí, es muy bonito ver, que a lo mejor, esto que empezó, con cuatro personas, hablando, ocho veces, en su, terminó, siendo como, un sentimiento colectivo. Sí, y es que, ¿sabes qué? Además, yo creo que todo eso se logró, porque, por ejemplo, ahorita que, ya está la serie afuera, ¿no? Que ahora sí, ya podemos ver cómo recibió la gente, mi TikTok, de lo que está lleno de edits, no, es de Cindy y Max, de siquiera Lucía y Max, son de Cindy y Lucía, y creo que justamente eso, por lo que pasó, es porque, creo que la fase número uno, así como la regla más grande del cuarto de escritores, era como, escuchar, entonces, primero, entre nosotros cuatro, tuvimos la confianza de contarnos cosas, ¿no? Cómo haces este ambiente seguro, desde que estás escribiendo, después tuvimos personas con las que queríamos evaluar cosas, ya gente de Monterrey, adolescentes, hasta mamás, entonces, también es como, ok, ahora cómo extendemos este círculo de confianza acá, ¿no? Sin decirlo como tan chis y lo que sea, pero cómo hacemos que esté incómodo para contarnos, y creo que justo esa comodidad sale de que, con la serie, lo que igual nunca fue como, ¿qué es lo que le puede gustar a la gente? ¿Cómo se pueden reír aquí? Claro que hay chistes de los que estamos súper, súper orgullosos todos, creo, pero en realidad era más bien, ¿cómo lo hacemos personal? ¿Cómo reflejamos esto que me pasó a mí, esto que te pasó a ti, y ahora cómo hacemos que esto que nos pasó, se entienda de una forma un poquito más grande, ¿no? Entonces, creo que al final, muchas de las cosas que nosotros contábamos personalmente, y que nos contaban los amigos, aunque preguntáramos como, a estos chavitos de Monterrey, ¿no? Como, oye, qué chismes hay, muchas veces en lugar de contarnos a sus parejas, nos contaban de, ay, pues es que me peleé con no sé qué persona, ¿no? Entonces, como, ok, aquí sí tienen mucho peso hacia acá, vamos a reflejarlo, y nos ha pasado, vamos a poner esos sentimientos, y justo creo que por lo que hay tanta, tan buen recibimiento de Cindy y Lucía, creo que por eso, porque hubo muchas cosas personales y de confianza ahí. Y justamente hablaban de que uno nunca sabe cómo va a responder la audiencia, pero ahora ya vemos, o ya vimos que la audiencia respondió muy bien, que Cindy es una de las series más vistas en México, y creo que en estos días no he parado de leer tweets de gente diciendo, está increíble, y sobre todo de gente que, como yo decía muchas veces en México, tenemos esta maldita costumbre de reventar los proyectos y de decir, no, es que esto no está bien, sin haberlo visto, simplemente porque, pues si eso dicen las demás personas, yo lo voy a decir también, ¿no? Entonces, yo empecé a ver mucha gente que ya se sentía animada y que decía, esto es increíble, no lo esperaba, ha sido una sorpresa grandísima. A estas alturas, entonces, que ya ustedes han visto esta clase de amor y que se han dado cuenta de que es un éxito en México, y esperemos que también lo sea en otros lados, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se sienten con el apoyo hacia Cindy, hacia los episodios, hacia Lu, todo este amor que hay hacia la serie? ¿Cómo lo sienten ustedes? Es bien bonito, pero a la vez es súper raro, porque nosotras terminamos de escribir Cindy hace casi dos años, ¿no? Entonces, en el interno de esos dos años, pues hemos hecho otros proyectos, otras películas, otras series, y como volver a entrar al mundo Cindy, es bien bonito de esta forma, ¿no? O sea, que hubo que hacer mucho el, el, obviamente hay hate, y siempre va a haber hate en todo, pero justo, como decías, el hate viene de personas que, la verdad, la serie no era, no pensábamos en ellos cuando estábamos escribiendo Cindy la regla serie, me, me colmó el mucho, ¿no? El otro día, una, una de las actrices nos mandaba, justo Lucía, el, el TikTok este de, que son unas chavitas teniendo una pillamada, viendo el, en, la serie, y que están, no, Cindy, no, Cindy, 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 para eso hacen estas cosas, ¿no? Entonces creo que, obviamente no nos imaginábamos que iba a ser para mí otra actividad, ¿no? O sea, como que, pues no, yo siempre tiendo a, a esperar lo peor, como me quiero mismo de pensar, pero me encanta ver, ¿no? O sea, que me mandan tweets, o que hasta en, en, en estas formas, como los TikTok, o cosas así, de ellas, ya que es un momento de amistad para ellas, y que lo están compartiendo, como dice Pao, hacen los, los shifts, ¿no? Los, los fan edits, me encanta, y me parece increíble, y que, creo que, justo, si este año he probado algo, es que, queremos más historias de mujeres, para mujeres, sobre mujeres, ¿no? Entonces, me encanta que Cindy te haya sumado a esta ola femenina, que fue el 2023. Sí, y, me atrevo a decir, que yo también me entendí, porque, creo que, lo digo todavía, porque creo que no es ningún secreto, o se puede ver, te metes a Twitter, y lo ves, que, en realidad, los mexicanos, sí tenemos un problema, con aceptar cosas musicales, como que casi siempre, es algo inconsciente, o no sé, que ves algo de Estados Unidos, y automáticamente, crees superior, o que hay, puede ser, entre, son por variedad, o lo que sea, que, la realidad, es que hay cosas mexicanas, buenísimas, y no estoy hablando, o sea, específicamente de las series, y decir, ay, como un panorama muy grande, entonces, saber que la gente, de todas maneras, con todas estas cosas, ciertas o falsas, sería la oportunidad de verla, es muy bonito, y saber que podemos, entonces, apoyar a que se vean, otro tipo de temáticas, en el cine mexicano, incluso, si no todas las escribimos, nosotras, creo que es muy padre, como dar esta apertura, y creo que una de las cosas, que sentí más padre, más como que, en el agua, nuestro trabajo, decir de, ay, estuvo buenísima, vean las recomendaciones, a mí creo que, lo que más me ha gustado, es cuando, por ejemplo, en estos tics talks, que mencionan, te metes a los comentarios, y ves que la gente, está etiquetando a sus amigas, o están hasta contando, sus mismas historias, tristemente, incluso en los casos de acoso, pero, están contando cosas, de forma pública, y creo que siempre, quisimos que Cindy, también pudiera hacer eso, como un espacio, de hablar libremente, no, es como lo que rompes el hielo, si hablas de esta escena, ya entonces, puedes hablar de lo que te pasó a ti, y, no sé los demás, pero yo esperaba eso, como, en la seguridad de sus casas, pero ver que lo están poniendo, hasta las redes sociales, a través de esto, es como, wow, lo estamos haciendo, y si esto marca un cambio, aunque sea para una persona, ya ganamos. Justamente, quería preguntar, sobre el tema, de lo que fue, bueno, después de que acabó, el proceso de escritura, yo entiendo, o imagino, que, se escribió el guión, mucho antes, de que hubiera, una elección de elenco, entonces, justamente sobre esto, son los personajes, que ustedes escribieron, lo que vieron, o sea, se sienten, muy contentas, con el resultado, lo digo también, o sea, por muchos aspectos, pero, a mí, Michelle, me pareció, fascinante, y brillante, como Cindy, entonces, y sus amigas también, está, Lu, este, su prima, o sea, me, me, me pareció increíble, esta, esta, este, relación, que se forma, y este vínculo, que la gente está formando, con los personajes, y con las actrices, entonces, era lo que ustedes, imaginaron, que sería. Totalmente, y creo que hasta los cambios, que, por ejemplo, te doy un ejemplo, Max, por ejemplo, te doy un ejemplo, es que ya pasó Navidad, no, pero por ejemplo, Max en guión, pues creo que lo teníamos, más como un chico, San Petrino, mi rey, ¿no? O sea, que podríamos, como, como dejar su, su descripción, algo súper banal, y creo que fue ya decisión, de Draco, de castear, a un actor americano, pero que también es mexicano, ¿no? Para Max, creo que le da una escapita, mucho más interesante, el personaje, ¿no? Creo que Mitch, como tú dices, lo hace increíble, y son estas cosas, que hasta ella ha platicado, ¿no? Abiertamente, entró a la serie, pues, originalmente, ella no iba a ser cine, había otra actriz, como casteada, para ser cine, y por azares del destino, ella no pudo, y una semana, o dos, antes de empezar las simulaciones, Mitch entró al ruedo, y sacó el papel, de forma ejemplar, o sea, me acuerdo en la, y como que, dije, ah, claro, ella es nuestra Cindy, sin haber visto nada de la serie, pero fuimos a la fiesta de cierre, de la filmación, al Raff Party, y ella no, a todo el cast y crew, a todo el staff, los gastes, los asistentes de producción, les mandó a hacer unas mochilitas, que decían, los quiero mucho, ¿saben cómo? Cindy la regia, Michelle Peñitería, todos nos regaló unas mochilitas, así, como, como toe bags, y yo dije, claro, ella es Cindy, es que ella es Cindy, esto es algo, todo Cindy, 100% ella es Cindy, ¿no? Entonces, creo que, que todos lo hicieron, y hasta personajes, como, ¿no? Que a mí me encantaban, En los caminos, como Camarena y Paquito, ¿no? Los de esas en la serie, y todos son perfectos, por fin ves como, bueno, a mí me pasa que, digo, es que así se me dían las roces en mi cabeza, 100%, creo que fue un trabajo tremendo de casting, y fue, castearon, creo que toda la República Nacional, para la serie, y fue una labor titánica, que hizo Draco Film, y pues creo que, que por algo quedaron, los actores que quedaron. Sí, y creo que de todas maneras, pues, cuando uno acepta un proyecto, se supone que es porque ya confías en la casa productora, porque, como guionista muchas veces, es como, si ya está el guión, nosotros lo tomamos de aquí, entonces, pues, ya había un conocimiento de, seguramente lo van a hacer bien, nos gustan las cosas que ha hecho Draco, confiamos, totalmente, pero creo que para mí, un momento de, wow, el cast está increíble, fue de hecho, antes de ver trailer, de ver serie, cuando empiezo a sacar así, como las primeras fotos, y por lo que fueron de las fotos, es porque, en ningún lado, te decía quién era qué personaje, de hecho, había como una foto grupal, y era como, es que sé exactamente quién es quién, nada más, por cómo se ven, por la pose que tienen, por la expresión en su cara, por cómo están vestidos, o sea, todo no me tienes que explicar, yo ya sé exactamente, todo, y ni siquiera, si lo hicieron como con intención o no, pero, cuando desde una foto, ya logras ver las personalidades, y distinguirnos y todo, es que ahí hay algo bien, y si no, ver la serie, creo que es increíble, y además, creo que las personas del cast, que además, nos han buscado, nos han escrito, creo que son personas, muy, 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 entonces, es bonito ver que se le den, como estas oportunidades, a gente, tan talentosa, pero además, tan noble, y como, con los pies tanto en el piso, también regresando a, a lo que la gente ha dicho en redes, yo veo que el mismo cast van, y le comentan a medio mundo, ¿no? Como, gracias, creo que, en general, la gente de Cindy, creo que la puedo incluir, a los escritores, y todo, creo que todos estamos, como, muy agradecidos, y contentos, con lo que se logró. Bueno, quiero hablar un poco, también, sobre el tercer episodio, dos preguntas, pero primero, esto necesito, este, cuestionarlo, ¿de dónde surge la idea, de las gomimonjas? Que, que no he, no he tenido el tiempo, de probarlas, es algo que sin duda, voy a hacer, antes de que acabe el año, pero, este, ¿de dónde surge? y, están tan buenas, como se ven, porque se ven increíbles. Sí, creo que, está, está como, aquí, si podemos decir, por siempre, es nuestra creación, es algo que monjas, como que, son de estos hallazgos, que tienes describiendo el guión, ¿no? Justo, creo que el tres, siempre lo tuvimos, un poco más claro, que el seis, ¿no? Como que se había notado, que el cine, tratando como, de reventarse, y, y recuperar, como, otra vez, su conciencia del cinisma, y todo, por eso, todo esto, la cine, y, este, es diferente, ¿no? Pero teníamos, como, toda esta trama, de Angie y Tere, ¿no? Que es, en realidad, la primera vez, donde, aunque había cierto, como, interés una de la otra, pero, donde se, se conocen, y siempre lo, lo decían, a Pablo, y yo, que era como, un señor, dos mundos, y, las gomibujas, era como, claro, es que es la mezcla perfecta, del mundo de Angie, y el mundo de Tere, y creo que, al escribir el guión, me dije, con mi monja, con mi repado, sí, con mi monja, hagámoslo, y son rompope, y todo, porque era, ok, como que sabíamos, ah, les quitan el alcohol, como en, homenajeando a todas, estas grandes películas, ¿no? pero tienen que conseguirlo, y fue, Pau dijo, oye, las madres tienen rompope, ¿no? O sea, siempre tienen rompope, y creo que mi primera borrachera, fue con rompope, que tenía mi abuelita, y yo, como las panditas, y ya una cosa, llegó a la otra, y nacieron las gomibujas, el nombre sonaba, bastante cachis, el nombre es 100% alta, para empezar, le doy todo, escrito, porque brilla, pero, sí, sí son muy buenas, yo creo que son un poco, más dulces, que los tradicionales, panditas de fiesta, pero, D.S. y que ya, creo que, que Angie, nosotros, sentíamos, o sea, cuando le dimos el nombre, el nombre es que Angie, piensa que esta es como, su idea de negocio millonario, y ya se quiere comercializar, sí, además, creo que todos sabíamos, como no tan directo, no lo quiero esforzar, pero creo que, en general, a los escritores, siempre les gusta, que haya algo, que la gente pueda sacar, de la serie, que no está necesariamente, merch y todo, pero o sea, incluso como, chicas pasadas, que es como, dejaron frases, que la gente sigue diciendo, ahorita, ¿no? Entonces, siempre es como, ¿qué les puedes dar? Algo de ropa, algo que coman, una frase, pero algo que la gente, se acuerde, para que sea algo, que persevere, y obviamente, nunca sabes, si lo que tú creas, va a funcionar o no, pero pues, parece que la gente, sí está hablando, de las comimotas, entonces, no está bien padre, indicando, y justamente, sobre ese, tercer episodio, también, es en este punto, donde creo que Cindy, entiende, o ve, por primera vez, que su The One, podría estar más allá de Max, y podría estar más allá, de lo que, yo creo que, pues la sociedad, le ha dicho, y no solo lo digo, por la aparición de Juancho, sino porque también es cuando, empieza a ver a sus amigas, o entender a sus amigas, como el apoyo máximo, y como gracias por estar conmigo, en esta fiesta, cuando pensé que no iba a venir nadie, por hacer el máximo esfuerzo, por conseguir de todo, para divertirnos, pero, al final, en el tema amoroso, al final de, bueno, al final de ese episodio, vuelve a caer con Max, por este gesto, de la canción, entonces, ¿por qué se da esta decisión, de cambiar un poquito, lo que ella notó, que estaba sintiendo, esta conexión con Juancho, para, volver con Max, con quien, pues no se había sentido, del todo cómoda, en varios momentos? Creo que era para reflejar, varias cosas, primero, antes, o sea, cuando estábamos escribiendo, esta escena, todavía no salía Barbie, y aún así, teníamos como la experiencia, compartida de, ah, sí, los hombres que tocan guitarra, ¿no? Que creo que sí, es como un conocimiento, y por eso, también en Barbie, con guitarras, eso es normal. Bueno, creo que es mucho, para representar, que Cindy siempre, es un personaje, que aunque se quiere salir, de su burbuja, sí, nunca es fácil, ¿no? Entonces, creo que era como, para demostrar, tampoco es que el cambio, que tú quieres, o que aunque te quites la venda, nunca va a ser tan sencillo, y es muy fácil, dar pasos atrás, porque, uno confía, uno tiene buenas intenciones, y hay veces que es más sencillo, irte hacia lo conocido, y lo familiar, que hacia lo nuevo, entonces, tal vez aquí, Max y Cindy no eran como, la pareja perfecta, o el endgame, o lo que sea, pero al final, se conocían, y hay confianza, y es difícil salir de eso, y era también nuestro modo, de decirle, a ver si, viste pasos hacia atrás, o está bien, todos hemos estado ahí, pero al final, se trata de todas maneras, de ver cómo puedes, seguir hacia adelante, sí, es parte de madurar, ¿no? O sea, como que siempre queríamos, que nuestros personajes, no fueran, como totalmente, elocuentes, con sus emociones, porque aquí, así somos, ¿no? O sea, en realidad, para procesar, o tener esta inteligencia emocional, sobre lo que sientes, pues necesitas, o muchas ideas de terapia, o equivocarte, ¿no? Entonces, creo que mucho, como decía Pau, pues sí, venía desde la presión social, en el contexto de, ah, todo el mundo quería que andara, por un drag, todo el mundo shippeaba, ¿no? Así, creo que en el 4 de inicio, ni todos son, ¡cucucos! ¿no? Pero pues al final, creo que es parte del madurar, y de crecer, el decir, cuando hay algo que no está bien contigo, el entender, ok, puedo decir que no, iba a estar bien, aunque tenga esta presión, de decir que sí. Bueno, ya este, para terminar, sabemos que la historia de Cindy, está abierta, y que aún hay mucho más que contar, pero a ustedes, ya tienen algo sobre la temporada 2, ¿saben si habrá, les gustaría que hubiera? ¿Cómo ven esa situación? Sí, creo que hasta la fecha, no tenemos noticias, si habrá una segunda temporada o no, creo que va a ser impresa la gente, de que vea a Cindy, ¿no? Que vea, que vea a Cindy. Por tanto, recomiendas, sí, y pues, sí, platicamos de varias ideas, de los temas que podríamos tocar, ¿no? Creo que, en la serie de Hammond, estatísticamente, somos hijas de la escuela de guión, como Easter eggs, para ver lo que podrían ser las futuras temporadas, y de, de como, de dónde pueden, pueden sacar más aventuras Cindy y su tropa, pero definitivamente, que hay más historias que se pueden contar, los años, y que vean Cindy. Sí, no, creo que no lo digo, bueno, creo que no tengo mucho que agregar de eso, nada más que, justo, pues, si el objetivo de Cindy era hablar de temas que no es tan común ver, al menos en la televisión mexicana, creo que esos temas no se acaban con los que tocamos, entonces, pues, sí, si existe la oportunidad, claro que hay un camino muy, muy, muy largo, puede dar para muchísimo, entonces, ya más bien es como, ver el resignimiento, o ver las posibilidades, y todo, pero pues, de que estaría increíble, por ejemplo. Bueno, pues, muchísimas gracias por, por esta charla, por haber, este, estado aquí, y ojalá en un futuro podamos volver a hablar de, más de Cindy, y más de otros proyectos que tengan, porque esta siempre va a ser, pues, su casa y su plataforma para, para hablar de lo que ustedes quieran, muchísimas gracias.